Bueno, pues siguemos en la procesión guadalupana. Hola, mi nombre es José Luis Albuquerque, un saludo desde la Ciudad Chávez en la procesión guadalupana. Hoy, primero de diciembre de 2019, saludos. Los trajes de nosotros eran así, parecidos a estos, eran rojos. Qué bonito, qué lindo. Aquí terminaba nosotros también la lanza. También en la otra lanza. ¡Ja, ja! El muñaco es Sophie. ¡Ahí viene Sophie! ¡Ahí viene Sophie! Todas las danzas están saliendo, ni alguna danza ha dejado de salir. Todos tienen derecho a salir en el video, porque... Por todo su esfuerzo que andan haciendo y están haciendo. La lanza azteca, de la iglesia de Confirmación. A jóvenes de Confirmación, de Boyujay, San Antonio de Padua. La iglesia de San Antonio de Padua, de la ciudad de Boyujay, jóvenes de la Confirmación. ¡Qué viva los emigrantes! ¡Qué viva! ¡Qué viva la religión de Estadio! ¡Qué viva! ¡Qué viva! Danza de Querétaro Ya vienen cansaditos Pero bien contentos Yo me acuerdo Aquí viene Búfalo Bill Saludo para Búfalo Bill Bueno, también es religioso Es guadalupano Tienen las cintas Insulada Vienen representando a los nativos americanos Y de veras que sí parecen jefes de indio Ahí viene otra danza Azteca, esta es danza azteca Música 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 No estoy yo aquí, que soy tu madre Bueno, pues ahí están Las Guadalupanas Danza Zonajera Guadalupana Parroquia de San Pedro Y San Pablo Wilmington, California Un saludo para Wilmington, California Qué bonito, qué bonito Allá viene la otra danza Pues esta es la danza de Wilmington ¡Gracias! Música 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 Bueno aquí se termina la danza Pero todavía falta danzar Allá abajo en el coliseo Que tienen los carros alegóricos Viene entrando un carro alegórico